¿Cómo elegir una placa de video para tu PC? Bienvenidos a Astro Tecno para Tarados by Catech. Primero lo primero arrancamos por la gama baja, la RX 6400. Ideal para jugar a 1080p en low, no requiere conexión desde la fuente, va conectada directo al modder y nada más. Muy buena opción si solo jugás juegos competitivos. Luego vienen las reinas de la gama media, RTX 2060 y RX 6600. Corren todo en 1080p y no consumen tanto como otras placas. Ideales para procesadores como un Ryzen 5 3600, un Ryzen 5 5500 o en el caso de Intel 10400F o 12400F. Es importante mencionar que la RX 6600 es recomendable con placas madre que tengan PCI Express 4.0 para arriba. Si querés algo más picante, anda por una 3060. Entramos a la transición a la gama alta, la RX 6700 XT. Excelente opción para pasar de 1080p a 1440p. Va ideal con procesadores como por ejemplo el 5600X o el 5800X. Ideal para gaming para jugar todo en calidad ultra. Y ahora ya en la gama alta tenemos la 3080 y la 3080Ti. La 3080 viene con dos versiones de 10 y 12 GB. De 10 es mejor para gaming, de 12 es mejor para edición. En esta gama ya podemos incluir poder jugar en 4K. De todas formas, son ideales para 1440p. Son placas que consumen mucho y que hay que emparejar con procesadores de gama alta. Esto fue Astro Tecno para Tarados y esperamos haberte ayudado a elegir tu futura placa de video.